¡Suscríbete al canal! Con un potente rendimiento con el procesador de 64 bits ultra rápido y mantenerse conectados más rápido y por más tiempo con una batería que dura hasta dos días. Es muy fácil participar, ojo y es el último día, tiene que ingresar a nuestra página o buscar el banner de Sony Xperia Z3 Plus y lo que hace es que... No, Sony, perdón, Sony Xperia Z3 Plus y lo que usted hace es que ingresa en sus datos, nos cuenta la mejor experiencia que haya tenido con su papá y la historia más creativa, pues entonces va a tener ese regalo. ¡Ojo, hasta hoy! Esa canción es buena, ¿no? Ya la he escuchado varias veces. No, no, porque eso no es problema.